Hola amigos de Red Producciones, soy Cristian Mateos y en el vídeo de hoy os traigo un par de bajadas cortitas y os voy a enseñar que llevo mi mochila. Si te gustó suscríbete, dale like, comenta y compártelo con tus familiares y amigos. Un saludo, Mike. Empecemos. En este bolsillo llevo la bolsa de agua que es de un litro y medio de camelback, que está bastante bien. Y siempre por la noche lo que hago es que la cojo y la dejo en el congelador. Bien, después en el segundo bolsillo lo que llevo son baterías de repuesto para la GoPro, en este caso llevo dos, monedero con dinero y algunos recambios. Este sería para cuando saco la rueda trasera, para que se me quede correctamente alineada, me gusta utilizar esto, que es un espaciador de la dirección. Después, un desmontador de Obus y luego lo que es una válvula para poder inflarla a la gasolineros. Vale, en este bolsillo ya no llevaría nada más. En el otro me gusta llevar los guantes, que en este caso los que llevo son unos de 100% y tiene la protección del D30, que para que no lo sepas, esto ahora mismo está blando, pero con un impacto se endurece. Vale, esto por aquí y en estos bolsillos que están descubiertos no llevo nada. Aquí llevo las llaves, las que se pueden apreciar. Y después en los bolsillos que están en el lado de frente llevo las barritas y el gel. Los geles que tomo ahora mismo son los de Victory Endurance, que son los que mejor me funcionan. Y barritas utilizo las de Jipi, que las compro bastante, bastante baratitas. Vale. Esto por aquí. Y en el último bolsillo, en el derecho, que iría en el pecho, llevo la multiherramienta. Una bolsita por si las moscas. Y llevo también la mascarilla. Y bueno, en el otro bolsillo se me ha olvidado comentar que también me gusta llevar la mascarilla aquí y tener la mano por si las moscas, por si entro a alguna tienda a comprar agua o algo. Pues nada chicos, esto ha sido todo. Y la mochila que utilizo es la Camelback Chase de hace unos añitos. Y está bastante, bastante bien. Yo la compro por unos 68€ en Chinereactioncycles.com ¡Au! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!